¡Suscríbete! 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 Mejor ponle en todas Y aquí van a estar apareciendo mis redes sociales Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter ¿Ok? Entonces, bueno, por todos esos lados los espero Y bueno, recuerden que si tienen temas De los que ustedes quieren que yo hable Me lo pueden enviar por el mail que está en la cajita de descripción O me pueden etiquetar en redes sociales, ¿no? O sea, si ven un video en TikTok ahí me etiquetan Y pues yo voy y lo checo Y demás Así que, bueno ¿Qué les parece si comenzamos ya de una vez? Ok, fantasmitas Este tema, que les digo que últimamente ha resurgido mucho Hay muchos videos sobre esto Es de los famosos árboles que caminan Así es O sea, los árboles pues no se mueven Porque tienen raíces, ¿no? Raíces que están pues todas enraizadas En pues la tierra Entonces pues básicamente no se pueden mover Y no, o sea, no escriben todavía que si hay un árbol que se mueve Porque yo lo sé No vamos a hablar sobre eso O sea, de hecho aquí les tengo la información Hay un montón de videos Les digo, pueden buscar en TikTok, en Instagram O así Videos sobre esto que es pues los árboles que se mueven, ¿no? Y siempre les van a poner este tipo de videos Que les voy a estar mostrando aquí Pero Así, o sea Científicamente comprobado Hay un árbol que literal dice aquí que se puede llegar a mover Me parece creo que 20 metros O sea, bastante Se mueve bastante Y el árbol se llama Socratea exorriza Que es una palmera que crece en las selvas tropicales de Sudamérica y América Central Que es el que están viendo aquí ¿Y por qué se mueve? Porque no echa raíces así como un árbol normal O sea, de hecho es como una palmera Que crece súper rápido Y el tronco no tiene como ramas Entonces aquí dicen Esta planta posee un conjunto de raíces aéreas Que crecen por encima del nivel del suelo Y que pueden llegar a medir 3 metros de largo Dichas raíces tienen espinas, bla, bla, bla Y pues bueno, que básicamente pues se mueve, ¿no? Pero, o sea, no vamos a hablar sobre esta palmera O sea, es en sí la leyenda real O sea, bueno, la leyenda pues real que cuentan las personas Que, como les comento, viven, o sea, ya sea en un campo Donde estén como muy cerca de la naturaleza Les digo, de un bosque, de un monte Así Porque, de hecho, por ahí dicen Que muchos de nosotros no creemos en muchas cosas que pasan en los bosques O sea, hasta que una persona pasa una noche completa o mucho tiempo Cerca del bosque o en el bosque, así tal cual Es que empieza a creer todas las cosas que dicen Porque pues realmente pasan un montón de cosas que nosotros desconocemos Así como que en lo profundo ya saben de la naturaleza O sea, hay cosas muy raras Y una de estas cosas, entre otras, o sea, como los nahuales, ¿no? Que posean mucho así como que en cierras o así les digo Donde hay mucha naturaleza O, por ejemplo, los chaneques también Es esta otra cosa Que es sobre los árboles que caminan Se hizo viral un video en TikTok Sobre una persona Me parece que es de origen de Estados Unidos Donde dice que fue a una selva mexicana Y que realmente vio Pues un árbol que caminaba Se acercó a ella Parecía como si, pues Como si su cabeza más bien la volteara a ver Y luego se enderezara el árbol Y se quedara totalmente quieto Muchas personas solamente le estaban poniendo De que no, pues te pegó duro el peyote O cosas así, ¿no? Porque bueno, sí es algo extraño Pero es que realmente sí hay una leyenda Que confirma esto que dijo esta persona Muchos otros testigos que dicen lo mismo Pero yo aquí les voy a contar, ¿ok? Estos árboles que se mueven Realmente es que según la leyenda No son árboles tal cual Son, pues, hombres árbol O mujeres árbol Que básicamente son Los protectores mexicas De los bosques Y de las selvas Y de, o sea, de toda la naturaleza Porque ahí les va Estos hombres árbol Tienen un nombre que son los amoxoaques ¿Ok? Aquí les voy a poner el nombre Para que ustedes lo chequen Pero así se llaman Amoxoaques que son los hombres árbol mexicas Así que ahí les va la leyenda Dice Cuenta la leyenda Que los bosques y las selvas de México Están habitados por estos seres protectores Y que son muy celosos de su hábitat Testigos mudos del paso del tiempo Han visto transcurrir la historia Y la destrucción del mundo Que nosotros llamamos civilización ¿Ok? Entonces, por eso es que explican Que hay videos así como De árboles que parece que tienen Cabeza y cara Y cuerpo O sea, así como este Que les voy a estar mostrando Continúa la leyenda Obviamente nosotros Cuando pensamos como En nombre de árbol Estamos como pensando en grud Pero no es tal así O sea, estos árboles Eran los que se movían Porque realmente es que Era una persona Dice Los amoxuaques Eran mujeres y hombres Árbol Guardianes del bosque Seres naturales Que tenían la capacidad De convertir en árbol A todo aquel Que hubiera destruido Un árbol De esta manera Quien se atreviera A maltratar al bosque Sabía perfectamente El destino Que él esperaba Es decir Como que Ojo por ojo ¿No? O sea Maltrataste un árbol Pues ahora tú te volves Árbol para suplir Ese que acabas De maltratar Son seres de gran tamaño Que se encuentran En reposo Hasta el momento De cobrar alguna ofensa Los amoxuaques Olvidaron su forma humana Después de surgir Del árbol de la vida Tonocasihuatl Cuando este se rompió En Tom Tamuanchan Esta mítica ciudad Estaba encima De los trece cielos Donde tuvo lugar La invención del pulque Y donde habitaban Los dioses Y los seres mágicos Del mundo prehispánico Cuenta la leyenda Que ellos vivían En paz en este mundo Durante el cuarto sol Sin embargo El gran diluvio Acabó con ellos Quedando unos pocos Sobrevivientes Ocultos En las espesuras De los bosques Vigilando Y cuidando el mundo Que una vez Les fue Arrebatado Entonces Básicamente O sea Esto de que se muevan Los árboles Y que de repente Personas ven O sea tal cual Un arbolote Así como que Yendo de un lugar A otro Es porque son Estos seres Son los protectores Y es por eso Que a pesar de que No se ven muy seguido Pues hay muchos Que son aquí en México Porque se supone Que es una leyenda Mexica Y además Solamente Como lo escucharon Solamente se mueven Cuando tienen que Cobrarse algo O sea no es como Que siempre se esté moviendo O sea realmente Puedo tener aquí Estas tres palmeras Y puede ser que Alguno sea uno De esos guardias Pero pues no se va a mover Porque están dormidos Hasta que Ahora sí Haya algo Por lo cual Se tengan que cobrar O se tengan que mover Pero pues que son Como personas Entonces les digo Había un O sea aquí les voy a poner Otro tipo de Pues si de una persona Como lo narra Como es que vio Y que era luna llena Y tenían como ciertos detalles Así que vamos a ver Rápidamente esa parte Cuando apareció ese bulto A esa distancia El caballo también se dio cuenta Y resoplaba así Cuando un animal Un caballo Se espanta Este Daba una especie De resoplido Y este Y se quería hacer Por un lado Viendo todavía Venía desde Legos El pequeño bulto Un bulto negro Había luna La luna estaba De ella Pero la alumbraba Bien clarito Entonces Aquí El caballo Se me seguía Tratando de salir Del camino Y yo dije No sé que sea eso Pero yo no me voy A abrir del camino El bulto Se venía Sino más grande Más grande Y más grande Al grado De que en un momento Dado como A unos 15 metros Ya vi que era un árbol Que venía caminando Por el camino Donde yo venía Y el árbol Siguió por su camino Yo seguí por el mío Este El árbol Pues hacía una especie De rechinido A medida que venía Cuando pasó frente mío Y el sonido más fuerte Y Pero precisamente Cuando venía pasando Junto a mí Y el caballo se aventó Yo saqué la pistola Y le vacié Todos los tiros Uno a uno Pero O sea la rama Yo sabía que no me iba a hacer nada Pero fue el miedo Que me hizo yo creo que disparar A donde hacia donde iba Él iba hacia el pueblo Yo venía del pueblo Entonces fantasmitas Me gustaría que me dijeran En los comentarios Si ustedes Ya habían escuchado De este tipo de leyendas O si algún familiar De ustedes Algún conocido Les contó sobre esto De que pues hay Un árbol se mueve Que les digo Si está raro Y pues no es Como muy Seguido ver esto No tanto como los nahuales Obviamente es mucho más fácil Y mucho más normal Para nosotros Ver que un animal se mueva Pues es lo natural A ver un árbol gigante Pues que se está moviendo Según hay muchos Que han sido captados En cámara Pues ya saben No es internet O sea uno puede editar Muchas cosas y demás Pero sí hay Como muchas Personas que dicen Que sí pasó Y que son ajenas Totalmente Por ejemplo A estas leyendas O sea por ejemplo Hasta que yo me puse A investigar Sobre este tema Fue que yo di Con que se llamaban Amoxuaques Antes yo no había Escuchado esta leyenda Entonces si yo que soy De México No había escuchado Esta leyenda Seguramente muchas personas Fuera de México Pues mucho menos La habían escuchado Entonces Bueno No sé ustedes Qué opinan No sé si ustedes Han visto algo parecido Les digo Si viven cerca Del bosque De la selva Del monte O algo parecido Pues igual Pregúntenle No sé A sus abuelitos O sus tíos O así Si han escuchado Sobre esto Así que Bueno fantasmitas Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Mucho Es un misterio Pero Estaría padre ver Ya saben que a mí me gusta Todo eso Así que bueno Les mando muchos besos Nos estamos viendo Al siguiente Y los quiero muchísimo Bye Chau